Junto con la Cetera, como gremio de base de Cetera, UTELPA le exige al gobierno nacional la apertura de la paritaria nacional docente así como también la transferencia de los fondos que por ley le corresponden a las provincias en cuanto al FONID, conectividad, los fondos necesarios de las partidas para comedores escolares, que no se desfinancie conectar igualdad y que esto para nosotros y para nosotras es un clarísimo ataque a la escuela pública, a la educación pública en nuestro país y por lo tanto es fundamental e imperioso que se abra esta mesa paritaria porque las y los trabajadores de la educación del país tenemos que discutir en ese ámbito lo que por ley nos corresponde. ¿Llevan una propuesta ustedes o esperan escuchar que propone el gobierno provincial? Nosotros la propuesta es precisamente poder recomponer el salario, generar las estrategias y los acuerdos necesarios para recomponer el salario de acuerdo a las necesidades y a la problemática que nosotros vivimos. Nosotros tenemos un 80% de pérdida del poder adquisitivo que es real y que es conocido y porque son números que están a la vista de todos y de todas. Nosotros no queremos dejar pasar esto de contextualizar el momento que estamos viviendo en la Argentina porque lo realmente grave y preocupante es la política que el gobierno de Javier Miley está implementando en una tremenda transferencia de recursos a un sector determinado de la economía de este país en detrimento de las y de los trabajadores. No solamente a los trabajadores y trabajadoras de la educación no nos alcanza y nos hemos vuelto más pobres, es toda la sociedad. El aumento de las tarifas, el aumento de los alimentos, este dejar libre las leyes del mercado, la vida de las argentinas y de los argentinos, realmente es lo que preocupa, es lo que estamos discutiendo y debatiendo con cada una de las seccionales que conforman la UTELPA porque es una enorme crisis que realmente afrontamos como clase trabajadora.